Leonardo Silva Revisorio 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 Yo no les vengo a hablar esta noche de una historia de emprendedores exitosos, porque yo no me considero eso. Sí les vengo a hablar de un equipo que tuvo una oportunidad y que la supo agarrar con las dos manos. Creo que una de las frases más conocidas por todos es, persevera y triunfarás. Yo no sé lo de triunfar. Sí sé que lo de perseverar no es negociable. Hace más o menos tres años, hasta casi en broma dijimos qué fácil sería reservar canchas online. Y bueno, creo que a todos se nos ocurrió alguna vez. Es obvio. La diferencia es que con mi equipo estábamos lo suficientemente locos y decididos como para hacer que esto pase. Y gracias a este equipo que nosotros tenemos es que es un equipo increíble realmente. Y sin ellos nada de esto hubiese sido posible. Y esa es la historia que yo les quiero compartir esta noche. La que yo considero que es la oportunidad de mi vida. El deporte y el emprendimiento, aunque no parezca a simple vista, comparten unas cuantas cosas en común. Por ejemplo, ambas te exigen pasión, disciplina, resistencia, pero por sobre todo determinación y perseverancia. Y de hecho hace unas dos semanas nosotros teníamos que hacer una evaluación en donde teníamos que nombrar a cada miembro del equipo por la característica que le define. Se puede decir que la mía es determinación, que se podría decir que soy terco, más o menos, ¿verdad? Pero vamos a decir que es determinación. Yo estudié ingeniería informática en la universidad. Pero había días que decía, no quiero saber nada, estoy harto, quiero dejar todo. Pero ese es un playeo para otro momento. Lo que sí que es nuestro equipo se forma ahí. Y hace unos años nosotros vimos que teníamos el talento, ¿verdad? La posibilidad, pero por sobre todo las ganas de tener algo propio. Entonces, como para aprovechar ese talento que desarrollamos, lo lógico era hacer una empresa de desarrollo, ¿verdad? Que bueno, era también lo único que sabíamos hacer, pero en fin. Entonces, bueno, terminando la carrera me ofrecen a mí la oportunidad de un trabajo para hacer la tesis, que por supuesto yo acepto. A los seis meses, más o menos, se empieza a formar este emprendimiento. Y bueno, entonces, en ese momento todos estábamos con un trabajo, con horario, con objetivos. Y entonces nos juntábamos todos los días, de seis a once de la noche después de nuestros laburos, para darle forma a esto. Así fue por más o menos siete meses. Entonces, terminando la tesis, a mí me ofrecen una oportunidad, un puesto de trabajo en el lugar donde yo estaba. Y a mi corta edad esa era la decisión más difícil que tenía que tomar. O sea, imagínense, no es nada, es nada lo que tenía que decidir. Pero bueno, nos juntamos con el equipo, lo hablamos y dijimos, no acá, nosotros no nos jugamos 100% por esto en lo que creemos. Con una diferencia. Aquella idea loca que habíamos tenido de las reservas de canchas, vamos a ejecutarla, pero vamos a hacerla nuestra. Un producto propio. Y así estuvimos entre una cosa y la otra por un tiempo, hasta que eventualmente nos dimos cuenta que lo que tenía realmente potencial para crecer era esa idea. Entonces tuvimos que dar un golpe de timón. El desarrollo de la plataforma nos tomó más o menos ocho meses. Y cuando te metes en algo, es impresionante cómo empezás a ver ideas semejantes en todos lados. Entonces, veíamos algunas que le iba bien, otras que le iba mal. Y entonces entraban los miedos. ¿Y si fallamos? ¿Y si no vale la pena? Pero bueno, ya estábamos en el baile. Entonces, a seguir trabajando. Y salimos a vender convencidos de que teníamos un producto fantástico. Y la chocamos con una pared porque en nuestra cabeza era de una manera y la realidad era de otra. Entonces, de vuelta a seguir trabajando. Fijamos nuestro lanzamiento el 15 de enero del 2018. Queríamos salir con 15 locales. No llegamos, salimos con 8. Igual nos lanzamos. Hicimos un lanzamiento pequeño con redes sociales, grupos de WhatsApp, sin mucho ruido. Pero se corrió la voz. Y vimos un crecimiento que no habíamos esperado. Entonces, de pronto éramos jóvenes con un sueño. Éramos emprendedores con un producto en el mercado. Lo que era una idea pasó a ser una meta incumplida. Y había gente a la que nosotros no le conocíamos, que estaba usando algo que nosotros construimos. O sea, era increíble, impensable. Realmente era... Pero bueno, hasta ahí todo muy lindo. Luego de eso vienen las críticas constructivas, pero críticas al fin. Nos dijeron un par de cosas difíciles de asimilar. La primera, que teníamos que cambiar el nombre. Que si queríamos pensar más allá del Paraguay, expandirnos y crecer realmente, teníamos que cambiar el nombre. Que en un principio era Pelota Yara. que es un término de nuestra cultura propio relacionado al fútbol. O sea, le desarrollamos un apego. Y bueno, costó, ¿verdad? Y lo otro, que nosotros estábamos seguros de que teníamos un producto que iba a conquistar el mundo. Y grande fue nuestra sorpresa cuando nos dicen, no, el producto de ustedes está en pañales. Está bien, pero está en pañales. Y tienen mucho que crecer todavía. Ahora, si hoy miramos para atrás, las personas que nos dijeron estas cosas estaban totalmente en lo cierto. Hoy Reba tiene más o menos 20 meses en el mercado. Y nosotros seguimos aprendiendo muchísimo. Hay miles de personas que usan esto a nivel nacional. Pero nosotros no nos consideramos exitosos y mucho menos pensamos que tenemos un producto terminado. Seguimos aprendiendo de las críticas porque es la única forma de crecer. Y les puedo decir que emprender no es fácil. La idea es que queremos cerrar todo y decir, bueno, señores, hasta acá llegamos. Cada uno a lo que vino, a lo que hacía antes y terminamos. Pero nuestro equipo no nos deja. Cuando uno falla, los demás le apoyan. Yo creo que ese es nuestro valor más grande que como equipo no nos falta perseverancia. Y personalmente a mí me pasó algo que la verdad pasaba a más de uno. Estudié y me recibí una cosa y había dado completamente otra. Descubrí lo que me gustaba hacer por el camino. Gracias a esto desarrollé habilidades, descubrí habilidades que no sabía que tenía. Crecí muchísimo como persona. Y les puedo decir que hago realmente algo que me gusta, algo que me llena. Reba pasó de ser una idea a ser un hecho, pero nosotros no nos vamos a conformar solamente con Paraguay. Vamos a soñar en grande. Vamos a apuntar lo más alto que se pueda apuntar. Pensar más allá de Paraguay hace unos meses, unos años quizás, era impensable. Era, no sé, decirle sueño de ser generoso. Hoy para nosotros Latinoamérica es un objetivo. Y en un mes nosotros vamos a cerrar nuestro primer paso. Nosotros estamos determinados a ser la única plataforma para el deporte amateur en Latinoamérica y por qué no después en el mundo. Porque nosotros sabemos que de acá podemos, no tenemos nada que envidiarle a nadie. Queremos también posicionar la Paraguay en el mapa del emprendimiento tecnológico. Nosotros queremos, o sea, acá hay muchísimo talento. Y a mí me consta que nosotros no tenemos nada que envidiarle a otros países. Y para que esto pase dos cosas son necesarias. Una, que las startups que están hoy tengan éxito. Para que se generen más espacios y apoyo al emprendedurismo. Y a consecuencia de esto, que más gente se anime a emprender. Que es cierto, yo sé que no en todos los casos se puede dar por las diferentes circunstancias por las que pasan las personas. Pero con la motivación correcta, con las oportunidades, con los espacios, yo creo que estamos más cerca. Y definitivamente, cuando una oportunidad se nos presenta, yo creo que tenemos que estar listos para tomarla. Para tener la suficiente determinación para aprovecharla. Y tener la perseverancia para no rendirnos en el camino. Nosotros, las startups que estamos hoy, las que están y las que se están formando, queremos ser punta de iceberg. Queremos abrir camino. Queremos tener éxito. Pero no para nosotros, para que otros puedan. Para que los que vienen después sean muchísimo mejores que nosotros. Porque desde Paraguay podemos. Esta es la historia de Reba, una startup de Paraguay para el mundo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.